Hola, soy Andrés, también conocido como El Remolón. Soy el director de Fértil Discos, un sello independiente con sede en Buenos Aires, Argentina. Queremos rendirle homenaje a Leda Valladares, cantante popular, musicóloga y recopiladora de canciones perdidas del norte argentino a través de un proyecto multidisciplinario llamado El Camino de Leda. El Camino de Leda Buscaremos resignificar el trabajo de ella a lo largo de su existencia, caminando los valles y las quebradas con su grabador, recopilando canciones y relevando el sonido de la tierra. Sobre todo una cultura que ha estado siempre desmantelada y descuidada, porque en los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura ni mayor fe por la cultura del pueblo, porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no se iban a quedar rastros de estos manantiales. Pero fue una tarea de mucha angustia porque había muy poco dinero, yo tenía muy poco dinero para hacer todo esto y tenía la conciencia de que si no me apuraba todo esto podía desaparecer sin dejar rastros. Queremos hacer versiones modernas y electrónicas. Contamos con una gran cantidad de artistas que comprometieron su presencia. Queremos seguir perpetuando la obra a través de los medios digitales y físicos. Vamos a hacer un vinilo doble con una versión de originales y otra de remixes. Aquí viene tu parte. Necesitamos dinero para financiar este proyecto. Nos estás ayudando a amplificar nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.